Buenas tardes putos gamers. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo os encontráis? ¿Qué has dormido? Una hora aproximadamente. No, he dormido pero no se duerme profundo. Ya no. Te estás acostumbrando todavía a ser padre gamer. Efectivamente. Pues bueno, yo esta semana les voy a presentar a todos porque los del podcast siempre pasa lo mismo. Que tendrán que saber que está aquí Inés, que está aquí Juan bebiendo Monster y que está Melino bebiendo agua. La vuelta. Agua de la buena. ¿Ha sido padre o eso dice? Porque no nos ha enseñado a nadie su bebé y podría ser un muñeco. Efectivamente, sí. He sido padre y he estado muy liado. Lo tienes guardado en la jaula que hay detrás. En esta jaula. Le abro la puerta y le echo comida. Dad of the year. Un critter o un grenlin. Se va cambiando la arena y listo. Que quería empezar el programa mandándole un beso, un abrazo y de todo a nuestro compañero Man. Que bueno, que de nuestra parte le mandamos un súper mega abrazo. Que está viviendo un momento más complicado. Y que todos los putos verdes estamos con él. Igual que le escribió un seguidor nuestro. Le dijo... ¿Cómo le puso? Vaya, ya no me acuerdo. Que la simulación nos come los cojones. Le dijo, opino exactamente lo mismo. La simulación nos va a comer los cojones. Correcto. Bueno, y dicho esto. La semana pasada estuvimos con Javi, con Kim y Cefa. Que esta semana está con mucho curro. Ahora no podrá entrar. Pero eso no quita que siga estando. Vaya, a lo mejor de pronto entra por sorpresa. En el programa. Y una cosa que no hicimos fue comentar los juegos que regalaban este mes. En la Play y Xbox. Pues eso nos lo hemos comentado. Como somos los mal. Los inmerspan. ¿Y qué juegos hay en la PS Plus? No sé muy bien qué está pasando en la pantalla de Inés y de Rua. Cardamomo acaba de coger mis zapatillas de estar por casa. Y está jugando con ellas por el salón mientras las destroza un poquito. Así que Inés ha ido a impartir justicia. Pero habéis sido muy sutiles contando eso. No se notó en ningún momento. Que en los juegos de la Play Plus que regalé este mes, tengo que decir que me parecen una puta basura. Pero como siempre, ¿eh? Claro. Como todo, joder. Dios, hay una diferencia. En PlayStation, en PlayStation no sé qué coño hacen, llevan 200 años con el PS Plus y no regalan nada bueno nunca. Es muy raro cuando hay un juegazo. Es muy raro cuando hay un juegazo. El pasado es que hubo un charter, Tavo. Un charter. Uno de cuatro, ¿no? Pero bueno, es que este mes, en pleno confinamiento, regalan Farming Simulation. Pero tiene su publicidad en Lines. A lo mejor me estoy metiendo en algo que no conozco y resulta que es la superpolla. A mí me picó la curiosidad cuando Juan lo llevó con Google Stadia, ¿no? Fue a un podcast. Me picó la curiosidad y cuando tuve el accidente de moto y eso, que me quedé cojo de una mano. Nada más que he podido usar el ratón, digo, ¿a qué juego? Cojo de una mano. Farming Simulator y vaya vicio. Farming Simulator hay que reconocer. Es juego, ¿eh? Si te gusta el rollo granjero, está muy guay. Lo que pasa es que te tiene que molar, pues, pasarte las horas muertas con tu tractor arando el puto campo. Claro, ¿cómo te mola esto? Yo capitalista, yo contrato. Yo contrataba gente que lo hicieran por mí. A ver, al final lo han hecho... Uy, lo han hecho a postra. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira. Me encanta que con lo que estamos viviendo vamos a volver atrás y vamos a tener que estar todos así. Entonces, es para practicar. Si no, para que volvamos a la ganadería. Además, ofrece una oportunidad que pocos juegos ofrecen, Farming Simulator. Y es que es un eSport. Es verdad. Esto no es coña. Hay un campeonato mundial de Farming Simulator y con mucho dinero en premios. O sea, no sé... ¿Cómo? 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? ¿Eh? ¿Cuánto dinero? Más del que ganas tú en todo el año. Me cago. Te pagan en bellotas. Bellotas para los ceroes. Claro, en Navos, como en Animal Crossing. Exacto. Joder, sería tan grandioso un evento cruzado con Animal Crossing entre este y el otro que el progreso en uno afectará al otro. Porque, claro, te lo llevan en un trasatlántico a tu puta isla. Joder, a ver, a lo mejor he pecado aquí de prejuzgar. Y a lo mejor es la super hostia. Estoy viendo que me paga morir. Pero escúchame, es la super hostia. Yo jugué un rato y me dio por ver que todas las herramientas que tienen, que es flipante. O sea, y súper bien hechas, súper detalladas. Y te enteras cómo funcionan las herramientas que no tenían ni puta idea cómo funcionaban. Cómo empaca. Cómo empaca una empacadora. Pues lo descubres. Lo descubres. O cómo ahora. Vale, vale. Y el otro que regala es el City Skylines. Que este no sé si lo habéis jugado. Sí, sí, lo jugué mucho. También con la mano rota. Sí. ¿Has jugado a todo lo gratis mientras has tenido la amenaza? No, no, no. Este que va, por este pagué 15 pavos en Steam. Bueno, no está mal. Y lo jugué y gestionando la ciudad súper guapa. O sea, me flipa, me flipa el City Skylines. Es que City Skylines es bueno también. Lo que pasa es que el problema es que son juegos que no le importan a casi nadie. Es un nicho bastante pequeño el que puede estar interesado en estos juegos. Y que a quien, claro, a quien lo guste, lo disfrute, pues claro, es la polla. Y que lo regale vos es de puta madre. Pero es verdad que no va a un público general. De hecho, digo, hubo una petición online con bastante gente que la firmaba para que este juego lo quitaran del PS Plus y metieran cualquier otro. Hombre, tampoco. Eso tampoco. No, pero esto es literal. La gente es así de triste. Cuando me enganché al juego este me dio por buscar también YouTube cosas que hacía la gente. Y hay un youtuber que se llama Chinches que arregla en ciudades. Porque en la ciudad es muy fácil que se te vaya a la verga. Es muy fácil. Mira, perdón. Este también lo regala el Tissue Rangers. Es muy fácil que se te vaya a la mierda. Y hay un youtuber que tú le das tu cuenta y te arregla la ciudad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Te pone las carreteras, las tuberías, te pone todo, te lo arregla. En plan, ya no está con gestión en la ciudad, ya funciona bien. Pero bueno, si quieres seguimos con este. Venga. Hostia, qué bueno. Nada, y este que no tengo ni idea de cuál es, pero vamos. Yo tampoco. Es un juego, todos los meses en la península ibérica, PlayStation España introduce un juego de los de PlayStation Talents, que es solo para los de la península ibérica. Y es un juego creado en España o en Portugal. Y este es Tressur Rangers, que dices tú, menuda puta mierda, que realmente no es bueno, o sea, es regulero, pero tiene una función social, porque uno de los protagonistas, este niño con la capa roja que vemos, es autista. ¡Handa! Hace una función social que pocos juegos hacen a la hora de normalizar un trastorno como el Asperger. Hombre, eso está muy guay. Eso está muy guay, sí. Depende con qué campaña lo acompañan, porque si no conoces bien de qué va, a lo mejor sí que piensas, hostia, en este juego. Me pregunto si el youtuber ese, Merino, hace lo mismo con tu vida, en plan, oye, que mi vida va de puta pena a recta pena. En una consultoría también. Será mi susto. Y de lo mismo, pero de Xbox, tenemos unas cosas un poco más interesantes, yo creo. Hoy, por lo menos puntualmente este mes, tenemos el Final Fantasy IX, ¿no? ¡No! No, 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 no. Ah, no, esto fue del pasado, ¿no? No, el Final Fantasy IX ha llegado ahora a Game Pass. Al Game Pass. Ah, pues bueno, eso. No, pero no estamos hablando de Xbox Live Gold. Claro, lo gratis son los de Live Gold. Claro. Vale, pues eso. Pues adelante, Juan. Pues, os dejamos con anuncios. Bueno, igualmente, esto no recuerdo, es que no recuerdo si los habíamos mencionado la semana pasada. Pero si estos son de los que se van a sumar... No, yo creo que no. No los comentamos, ¿no? Bueno, igualmente, pues eso, se suma. Los juegos de mayo de Xbox son un poco también... Tampoco son que se te vaya a caer el órgano sexual a cachos. La minga. Lo anuncias. La minga o el chochete. O lo que sea que toque. Que hay muchas cosas. A quien se lo toquen, claro. Pues uno es VRally 4, que hay de rally simulación... Espera, que los tengo por aquí... Un equipo de desarrollo francés que se llama Quilotón, que son más malos que su puta madre. Y luego el otro es Warhammer 40.000 Inquisitor. Que es como un rollo de tablo, pero del universo Warhammer-esco este. Que a lo mejor te la pica un poco también. Pero es que es lo mismo que pasa con los de PS Plus. Que si te mola Warhammer, pues oye, vas a cagar ladrillos mientras lo juegas. Pero es que te la mola... Mira, ahí están. Ahí están. Aquí están. Ah, vale. ¿Tienes un... ¿No hay un video presentación con los juegos? Sí. ¿Solo hay dos? ¿Solo son dos? No, son dos. Y hay otros dos de Xbox 360. Entra en mayornelson.com, por ejemplo. Uy, recicla. Majornelson. Majornelson. ¿Quién es Majornelson? Ese señor. Baja. Ah, bueno. Y también tenemos que hablar un poco y poner un poco de musicota del Tony Hawk. ¡Wow! Es que... Es que abramos el melón de que se viene todo lo gordo del Xbox... Del Tony Hawk. ¡Qué maravilla! A ver, un momento, un momento. Pero no son mis favoritos, ¿eh? No, ese no es. Ese es todo lo... Es el show que hace Xbox cada semana. Perdona, ¿qué has dicho, Merino? Todo mal, todo mal. El Tony Hawk, pero es que hay tres unidos. Ni los he jugado. Te has perdido media vida. A partir del 4 o del 5, no me acuerdo. Del 4 o del 5. Cuando no jugaba nadie. No, no, no. Es maravilla. Los mejores. American Westland. Underground. Project 8. Los mejores. Espera, voy a poner una cosa. ¿Qué vas a enseñar? Una tabla de skate. Te vas a hacer un kickflip aquí en directo. A todo esto sé... No sé por qué quería que entrase en Mayor Nelson. Para ver los juegos gratis del Live Gold. Que tendrían un artículo o algo. Así se puede tocar un poco porque le gusta. Amigo. A ver qué tienes. Míralo. Hostia. Un overboard. ¿Qué es eso, tío? ¿En serio? Eso, eso, es como lo del guitarrero o lo que sea. Vaya, un periférico. Pero, pero bueno. Tienes en cada lado. Lo está sacando ahora porque estaba abandonado debajo del mueble de la tele y lo limpe ayer. Que si no, ahora mismo sería una nube de pelusas. ¿Tiene lija? Eh, no. Tiene... No, lija, lija. Por delante. Sí, sí. Sí, sí. ¿En serio? Que si era fuerte con los cuatro, lo come. ¿De verdad puedes jugar con eso? Claro. Claro. Escúchame. Pero Juan, tú y yo somos grandes. ¿Aguanta eso? Que sí. Vamos a montarnos encima y saltar. A ver, esto es de un juego de 360. Cuando yo lo jugaba, pesaba 20 kilos menos. Está hecho con nokias. Pero escucha. ¿Y cómo te detectan los trucos? Pues tienes... Lo acabo de pillar. Aquí, aquí y aquí. Y colocabas los pies y según está como abombado, pues si se levanta de un lado, de otro y según vayas colocando los pies sobre la tabla como si fueras haciendo los trucos, lo vas pillando. Esto es magia negra, ¿eh? Sí, 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 sí. No, desde luego. Un día podríamos hablar de los dispositivos WTF que hacían para juegos antes, ¿eh? Empezando por Aitoi y cosas así. Bueno, empezando por los de la Nintendo NES, que sacaron dispositivos para todo lo que existe. La Game Boy Camera con la impresora. Claro, 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 cosas de esas, cosas de esas. No, no, la impresora nunca. Totalmente. Cosas de esas, cosas de esas. Un día hablamos de eso, ¿no? Bueno, pues... Es el Vitality Sensor, aquel de Nintendo, que nunca llegó a llegar. A ver, volviendo a los del Xbox, ¿qué es eso? ¿Qué teníamos? El Uber Rally y Inquisitor, ¿no? El Warhammer y Inquisitor Mártir. Y luego están los juegos de 360, que son el Sensible World of Soccer y el Overlord 2. A ver, Warhammer... No sale para bien. Un Uber Rally. Un Uber Rally es un juego de coches que se controla como el ojete. Perfecto. Vender es como si conducieras en cuatro latas y tus amigos estuvieran en Ferraris. Pero un momento, ¿no hay vídeo aquí? ¿Del trailer? Ni idea. Hombre, por favor, Xbox, ¿qué es lo que está pasando? Pero el trailer son todos mentiras, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Luego, el Warhammer 40.000 es como, en el futuro más oscuro que se te ocurra en toda tu vida y toda tu historia, pues ponte a matar monstruos, como si fuera Destiny. Perfecto. Muy trailers aquí. Pero un poco más claro de controlar. El Sensible World of Soccer es muñecos. Son muñecos que juegan a fútbol. Que eso no tengo... ni siquiera tengo aquí para acceso. Mira, aquí hay una falla de comunicación. Aquí hay una brecha. Si buscas... Nuz, si buscas... Games with Gold para mayo 2020, te sale... un vídeo. Vale. Ah, bueno, estoy en la página. Si son buenos, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo realmente? Y luego el Overlord es que tú eres el señor de la mazmorra, eres el malo que manda a los minions. Es como el Dungeon Keeper, ¿os acordáis del Dungeon Keeper? Pues es como el Dungeon Keeper, pero más moderno y está súper guapo, pero hace 15 años. ¿No se ha dicho? ¿No? Sí, sí, claro. No, es que decía sí, sí, a gamers mal. Efectivamente. Hostia, la cámara, que se me va. A lo mejor no estoy muy puesta en Xbox. Nunca he ido de estar puesta en Xbox, pero estoy puesta... Pues te da un pelotazo que no veas. ¿El qué? Chiste de drogas. Chiste de drogas. Le has echado, con lo que has dicho le has echado de Xbox. Pero sí, bueno, a ver, no puedo poner aquí todas las plataformas. Pero estoy puesta en las novedades de Cyberpunk. Y van a sacar novedades el 11 de junio. Y lo han avisado. ¿Anda? Han dicho, el 11 de junio vamos a contaros movidas. El 11 de junio va a cerrar el calendario. El 17 de septiembre. Bueno, si no... ¿Creéis que lo van a retrasar? Si no hay retraso, efectivamente. Vamos a hacer una mini porra. Yo haría una porra acompañada de coronavirus. Depende de cómo estemos con la América Mundial. ¿Cómo va la cosa en Polonia con el coronavirus? Yo digo que lo van a retrasar. ¿De qué hablamos? Del Cyberpunk. Que lo van a retrasar. Que los de junio habrá novedades. Lo van a hacer coincidir con la salida de las nuevas consolas. Y nos van a sacar un pack que nos vamos a cagar en la perra. Eso va a pasar, por supuesto. No va a pasar. Y con una edición de mando y con la de Dios. No va a pasar. ¿Qué no va a pasar? Que le retrasen el Cyberpunk. No, no sé. Porque de hecho ya han dicho que el Cyberpunk para las nuevas consolas no va a ser de lanzamiento. Porque ¿sabéis qué sale? Cyberpunk en la actual generación. Perdón, que Merino se acaba de convertir en una piña. Lo mejor que me ha pasado hoy. No sé qué estaba diciendo. Que no se va a retrasar Cyberpunk. No, no, pero tú baila. Hostia, pero es que se mueve como tú, la piña. Mira, es impresionante. Hace el gesto de, cuando hablas y haces así. Por favor. Vale, perdón, ya está. La gente que nos esté oyendo el audio dirá, estos son gilipollas. Sí, sí. Pero vamos, que eso, que es el Cyberpunk este, que además que son polacos, que no tienen otra cosa que hacer que emborracharse con el frío que pasan allí, emborracharse y trabajar. Ahí, haciendo amigos. Muy bien. Bueno, no lo sé, puede pasar de todo. Es que siempre pasa de todo. Además, los de CD Projekt ya han dicho que van a hacer crunch. Lo dijeron hace meses. Oye, que para llegar vamos a hacer crunch. Solo hay que echarles cinco horitas más y dormir tres horas menos. Y no tienen otra cosa, como dices. Claro. Es que lo tienen todo. Sí, sí. Y el pack va a ser lo mejor. Y, oye, la semana pasada, que pasamos muy por encima sobre el evento de Xbox, no comentamos un juego que para mí tiene una pinta bastante trochita, que es lo de Medium. ¿Lo habéis visto? No. Que han contratado al mismo compositor de Silent Hill y que, bueno, pretende venderse un poco. Ilústrame, ilústrame. Pretende venderse un poco, digamos, pues la impresión que me da como un nuevo Silent Hill. Porque viene gordo. ¿Es de miedo? No lo voy a jugar. Todos sabemos que eso luego no acaba bien. Intentar venderte algo como un Silent Hill nunca acaba bien. Bueno, tiene una pintaza que flipas. Se le cae una gotita de lágrima. La transición. Estos son los polacos, otros polacos más. Los de Bloober Team, que son los que hicieron Layers of Fear, que no sé si lo habéis probado. Pero es un tremendo juegarraco de miedo. Que luego son los que han hecho de Blair Witch. El juego de Blair Witch que salió a finales de verano pasado, que también era muy guapo. Y otro juego que sacaron fue el The Observer, que es el juego este en el que salía la portada de Ruch Hauer, que ahora está morido. Y que van a remasterizar para Play 5. Son buenísimos haciendo juegos de miedo. Layers of Fear, de verdad, es cortito y muy, muy bueno. Y este tiene una pinta tremenda. O sea, es un juego más grande. Es que tiene un pintón, es que parece impresionante. El juego va de que es una aventura entre dos mundos. La Medium vive a medio camino entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y puede ir explorando los dos mundos a la vez, más o menos. Y está embarazada. No, yo me imagino que lo del principio era ella. Era ella, yo creo. Holiday 2020. No, ¿cómo que era ella? Yo creo que era ella. Pero si luego la de la iglesia está embarazada también. Ah, eso no me he fijado. Sí, sí, debe ser la misma. Yo creo que es la misma. Yo creo que lleva la semilla del demonio. Seguro. Ha puesto todo ahí. Tiene un pintón. Juego de lanzamiento. Y solo lo vas a poder jugarnos en la puta Xbox. Porque no sé. Voy a tener que comprármela. Xbox. Xbox 360. Va a ser la primera Xbox que te compres. Paquete. Xbox. Xbox. Y por mi parte tengo otra cosa y última que contaros. ¿Qué es un truco hacer con el PC o con el Mac desde el terminal? ¿Es una tontería? Efectivamente, es una tontería. ¿Mola un montón? Efectivamente, mola un montón. ¿En qué consiste? Nos, cuéntanos. Pues mira. El truco consiste en... Podríamos hacer la sección cuentanús. Cuéntanos cosas. Consiste en que tenéis que ir a la terminal. A ver, la terminal del PC. Voy a hacerlo a la vez y comparto la pantalla. No, no, no. Es que seguro que me vas a meter algo... No, 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 no. Hombre, por favor. Vengo de que me... Vengo de que me pirateé en todas las redes y sabéis que lo he pasado fatal. Yo con lo de los virus y las protecciones y eso soy... Cuando dices abrir el terminal, ¿qué te refieres? Dale a terminal y abre el terminal. Y te aparecerá como el lobby y no sé qué. Eso es. Vale, perfecto. Lo compartes tú, Merino. Vale. Quiero que escribas lo siguiente. Ok. N C espacio towel T-O-W-E-L ¿Por qué hay una toalla aquí? ¿El qué? Sí, sí, el punto. Blink que es B-L-I-N-K E-N E-N Blinken L-I-G L-I-G Blinken H-T-S Como light H-T-S Blinken Blinkenlight No, tío, no. Ya verás. Punto No, no. Punto. N N L Espera, que confirme que es una L. Sí, L. Vale. Espacio. Ya no queda nada, ¿eh? Dos Tres No hay nada de miedo, ¿no? Que me asusto. No, no, no. Me cago encima. No, no. Me muero muchísimo. Blinkenlight Es luces parpadeantes, ya verás. Dale, dale. Le doy a enter. Enter, sí. Vaya, no se reconoce el comando. Eh, un momento. A ver, es N-C Espacio Towel Punto Blinkenlight ¿Towel está bien escrito así? ¿No es? Sí, Towel Blink Blinkenlight Punto N-L 23 Espacio 23 O 23 O 23 Junto No, Espacio 23 A ver, a lo mejor solo es en Mac Espera Que lo comparto en el mío Uf, se hizo mucho hype, ¿eh? Vale, voy a compartirlo en el mío Nada, no funciona esto Venga, voy yo Voy yo Que sí, que sí Lo juro que lo he probado O sea, no vendría aquí con algo Que no haya testeado antes, por supuesto La simulación Comparto la mía Que no, que no Que no, que no A ver Comparto la mía ¿Veis el terminal, verdad? Sí Puede ser que solo vaya en Mac Que es que no lo sé N-C Espacio Towel Punto Blink N-L Blink N-L Espacio 23 Bueno, a todo esto, si podéis probarlo Nada No name Que no ¿Qué está pasando? Te lo juro por Dios ¿Será que lo tengo que entrecomillar? Vale, vale Es que tengo que entrecomillarlo Tengo que entrecomillarlo Dale flecha para arriba Dale flecha para arriba Ahí Ojo Me cago en la puta Oye, no puede ser, ¿eh? En vez de Towel.no será espacio Espera Que lo he hecho Es que lo he hecho Y lo he visto A ver El truco del dinero de los Sims Lo teníamos todos Y éramos deslobados No funciona en la realidad Lo he intentado Que lo he hecho Lo he hecho Por Dios Os lo juro Os lo juro Es que estoy quedando de loca Bueno, que si alguien está escuchando O viendo esto A ver si puede probarlo Y que lo deje en comentarios Estoy quedando de loca Esto es como la historia Que del señor o señora Que te entró en Disney Plus Que solo estaba en tu cabeza ¿No? A ver Que no, joder Dios, hoy estoy haciendo un programa terrible ¿Cómo es? Nctowel.blinkenlights Espacio 23 .nl 23 A ver Nctowel.blinkenlights A mí no A lo mejor En Mac Es sin Sin la Oye, por favor De verdad Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Pues esto era Quería terminar con esto Por todo lo alto Por todo lo alto Por todo lo alto Seguro que está en internet Así que podemos poner un vídeo De lo que ocurre Aunque no nos esté ocurriendo No, 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 no Desde luego que no Tiene que ser Desde el propio ordenador Me cago en los mengues Lerengues A ver Nctowel.blinkenlights Bueno Averiguar sobre ello Es que os vais a hacer spoilers No lo busquéis Porfa Os vais a hacer spoiler No lo buscamos No, porque os lo quiero enseñar yo Y si lo buscáis Os vais a hacer spoiler Seguro que ya lo habéis visto Más o menos Sí Pero Claro Pues ya nada Por siguiente sección Realmente No me estoy enterando de mucho Era por si está mal el comando Para poder meterlo No, no Pero quería Ojo Quería confirmarlo Guay Para Para poneroslo Pero si ya lo habéis buscado Ya lo habéis visto Ya no tiene gracia Pero no lo he visto entero No he visto No sé muy bien qué ocurre Porque me han salido muchos comandos distintos No es mentira Bueno Era Era un truco guay Para poner la terminal Y entonces pues sucede Una serie de De cosas Máginas Máginas Sí Que nadie Probaremos para el siguiente Y Y a ver Y nada Pues no No me ha salido Porque hoy Parece que estás flipando en colores Ultra drogado Mirando hacia otro lado Y con estrellas en tu pantalla Ves Y ahora me ha salido Ay Chicos Mira Ahora me ha salido Ahora me ha salido A ver Ahora Que no estamos grabando No Mira No Por favor Lola Compartir Nc Espacio Towel Punto Blinkenlights Punto NL 23 Es que NL No lo estabas poniendo Yo creo ¿No? Sí, sí Lo estabas poniendo A ver ¿Qué es esto? De Simon Janssen Ojo Extra extensa En extra color support ¿Qué? Good luck Snore Has no life ¿Qué? ¿Qué dice? Ah Que es una peli ¿O qué? ¡Oh! 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 ¿Lo veis? Esto no lo he visto ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Algo que vendrá instalado en el ordenador o qué? O te conectas, ¿no? Por el terminal te conectarás a algún lado Pues no sé O a lo mejor te conectas con el espacio sideral Con LucasArts Te conectas con LucasArts En Star Wars Espera, porque viene... Viene el momento Me presento Soy el Tito Ojo Jibidi jibidi ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Que son naves Espera, que lo voy a poner así Para que se vea mejor Hostia, cuánto trabajo ¡Ojo! Vero de dos Este era el RP4-C3 Y el otro V2 V2 Sale ahí C3PO Maravilla Mira la puerta Sí, sí Sale toda una animación De Star Wars Pero es toda la película O sea, finaliza algo A ver Es una versión Reducida Está polla, ¿eh? Y sale... Pues eso Los que no lo estáis viendo Resulta que si metes Este comando en terminal Te empieza una animación En código De la película De Star Wars Y es muy guay Es súper guay Déjalo en... En comentarios, ¿no? Es muy guay, muy guay O sea, en la caja de descripción Claro Y Honduras, ¿eh? Van a salir con distintas escenas Y sí, sí, está hecho de puta madre Los imperiales parece que tienen papada Merecía la pena Es pegar un poco Para intentarlo Debe ser que No sé Al escribirlo entero No me dejaba Y escribiendo en el otro lado Y copiar y pegar Sí que me dejó Entonces Si hay alguien que no le deja Probar copiando y pegando Todo el código entero Porque así sí que no me dio horror Pero es una pasada Es súper chulo Y es un currazo Mola mucho Mola un montón Mola muy bien Pues ya está Eso es lo que os quería enseñar Y... Y ya Y ya Es más largo Pero no lo vamos a poner entero Y por supuesto ¡Ay! Te has puesto el vivido de fondo A ver quién eres A ver quién eres ¡Hanzo! Ni de coña Que por supuesto No es que nos hayamos olvidado Pero lo más importante Que ha pasado esta semana Con lo que estoy living Es con la presentación Del Unreal Engine 5 En la plataforma de Play 5 Con un gameplay Absolutamente acojonante De la nueva generación Pero acojonante Que iba a 1440p Eso es como El pasado Vamos a buscarlo Para que lo veáis Pero lo... Vamos Es que el futuro Era esto El futuro era esto Todas las promesas Que estaban haciendo De la nueva generación Que estaban todas Bastante desinfladas Porque no estábamos No estábamos demasiado Encantados con lo que venía Ahora empieza a coger forma ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Estamos súper de acuerdo Para Unreal Engine 5 Mira, por Dios Es que qué animalada Es que qué animalada Hay que decir Para padres El Unreal Engine Es el motor del coche Que mueve tu automóvil En los videojuegos Es lo que hace Que se muevan los jueguitos Más deprisa Más despacio Si tienes un motor de mierda Pero que... Pues será un coche de mierda Pues el coche es de mierda Pero funcional Si quieres un coche top Pues te usa un motor Top Como... Efectivamente Con todos sus detalles Con su motor Su carrocería De que... De que estuviera... ¿Cómo se llama? Sergio Ramos En la presentación de... ¿En serio? Dios, qué animalada O sea, qué... Qué ganas Qué ganas de esto Es brutal Bueno, en el video Enseñan... Cuentan... Uy, lo tengo Se titulado en chino Así es ella Así es ella Platicando siempre Que en el video Explican toda la parte Más técnica De los gráficos De la composición De los triángulos Porque hay billones De triángulos Ahora Sí, sí, sí Pero vamos Las proyecciones De las luces Las sombras Los... El polvo Tío El polvo He leído Que sé que La... Joder No me sale a hablar Pero bueno Que se basa como en fotorrealismo O algo así Pero esto Además esto Me recuerda Cuando... No sé si os acordáis Cuando salió el Star Wars Battlefront Moderno Que también Cambió la forma De iluminar Este tipo de parajes Y todos empezamos A flipar Y diciendo ¡Es real! ¡Me cago en mis calzoncillos! Y toda esta mierda Al final La mayor evolución Va a ser la forma De iluminar las cosas Yo creo A partir de ahora Sí, sí, sí Pero sí es que Es lo que queda Es lo que hablábamos También la semana pasada Y es que Lo... Ahora el campo Que queda más Por... Por hacer O sea Por avanzar Es el... Cómo se proyectan Las luces En objetos En texturas Cómo se comporta la luz Y se ve Como mucho más natural Siempre resultaba Un poco artificial Pero ahora incluso Como la calidez de la luz Y cómo se refleja Y todo Se vive mucho más No sé Recuerda mucho más A luz natural Sí A mí me parece una pasada A ver Son más precisas Todas las sombras Todas las... Claro Me quita un poco El ruido del pelo Que tiene Porque es verdad que Claro Con el pelo todavía Hay mucho que hacer Y es todo tan impresionante Que me fui con la trenza Y todavía Tanto pelos Como fluidos Es... Será el siguiente paso Es que no... Como los ojos Los ojos es La asignatura pendiente Que va a estar Hasta el último momento Yo creo El Uncani vale Y está ahí presente Pero vamos Hostia Es impresionante Este gameplay Es una pasada Y a mí Mira cuántos tipos de luces Se ven ahí Sí, sí, sí ¿Quieres parar? Desde la más Desde la más clara A la más oscura El agua también Un alto rango dinámico No lo que se suele decir Un buen ray tracing Sí, sí, sí Las texturas del agua Y el movimiento También También chicharrona Que el agua Pero el agua Es muy difícil Pero avanzaron bastante Con el agua Ya en el... En el... Joder, perdonadme Yo estoy bastante espesa En el remasterizado De GTA Para Play O para Xbox Para la siguiente generación Después de 360 Y la Play 3 Ya se notaba mucho mejor O sea, sí que hubo un avance En el agua Importante O sea, en avance De texturas de agua No creo que Que tarde mucho En dar ahí Como una clave guay El movimiento Quizás Movimiento de la malla Estoy jugando Pero vamos Con la luz Qué locura Estoy jugando Al Sea of Thieves Y el agua Dice que tardan Como tres años En hacerlo Poco me parece Poco me parece Pero eso es muy de madre Pero lo que estamos viendo Aquí hasta ahora Que te dicen Que es el Tomb Raider 23 Y te lo crees, ¿eh? Sí, sí Totalmente Hay un momento mágico Claro Aquí Voy a avanzarlo un poquito Aquí siguen enseñando Los tipos de luces Y la iluminación Que hay Bueno, el escenario Tan Como con este punto Maya Y ¿No? Es un poco Los reflejos en la estatua En el vídeo Te salen los tíos diciendo Que también los bichos Reaccionan a las luces Eso no me parece Tampoco Demasiado Porque ya lo hacía En otros juegos O El tipo de reacción En luz Pero vamos Estas combinaciones De oscuridad Luz en linterna De pronto Luz natural De nuevo ¿Cómo se expande El foco Donde cae la luz natural A lo que se ve alrededor? Se parece bastante A cómo No sé A cómo se reflejaría A lo natural En realidad Y vamos Que lo tráfico Es que es una puta locura En este Punto en concreto Decían que Cada uno de los guerreros Tenía 33 Billones Billones De polígonos Y que en esta sala En la que entra Hay más de 300 Lo cual me parece Una auténtica Puta locura Y ahí existe mucho De la potencia De la nueva generación Que es como Vale Vamos a ver Cosas con más detalle Que la vida Y están cortando Mucho El paso Entre cinemática Y gameplay Y ya solo Es uno O sea Ya no hay Se van a ir quitando Las La experiencia De cinemática Porque vas a terminar Viviéndolo Como parte del juego A mí ya me ha pasado En juegos Que no he sabido bien Dónde terminaba El vídeo Porque se ve Porque los gráficos Son bastante Bastante buenos ¿Sabes? Si se ve En el God of War ¿No? Por ejemplo Mira por ejemplo En el God of War Me pasó Y este momento Que abre la luz natural Y se ve toda la sala En los guerreros En esta Bueno Es acojonante O sea Es acojonante Súper Súper bonito Y el punto fuerte Del gameplay Es el final de todo Como termina Lo avanzo Un poquitín Porque es un poquito largo Aquí el final de todo Que llega A una A un sitio abierto De todas las ruinas A Segovia A Segovia Llegó a Segovia Y dice Para allá que voy Y se tira Y echa a volar Maricón Mira que cosa bonita Por favor Me muero Qué raro es tu tontería Es una pasada Es súper chulo Es súper chulo Y está Y ahí echa a volar La tía Haciendo parkour Y me llama la atención Especialmente Como siendo de tercera persona Hay partes en este gameplay Que me hace Sentirme más dentro del juego Que muchos otros De primera persona O No sé No sé por qué Hombre Ayuda que la interface Toda esté Limpia ¿No? No hay señales de nada O sea No se ve ningún indicativo De nada Pero Me mete muchísimo En el juego Aunque sea uno De tercera persona Es el futuro Solo me hace Y además Me parece brutal Que Play 5 Es la menos potente De las dos consolas De una generación Yo estoy deseando ver Lo que Lo que son capaces De hacer Los propios estudios Sony Que además Al exprimir su consola Hasta límites insospechados Porque si El God of War Ya es guapísimo Y parece Desde que viene Del futuro A traernos A un señor Con una raya roja En la cara O sea Quiero ver Que hace Santa Mónica En el próximo God of War En Play 5 O Cómo va a ser Hellblade En Series X Que si ya era La puta locura Con cuatro perrucas Porque el primer Hellblade Se hizo con cuatro perrucas Y un motor Y vamos Creo que era el Unreal El perro Sí, sí Está siendo muy malo Cardamomo hoy O sea Ahora Estaba desapareciendo No porque me Fuera a ningún sitio Sino porque me estaba Agarrando de la manga Y tiraba hasta Llevarme para allá ¿Qué dices? Está celoso De que no estéis Haciéndole caso Sí Claro Pues oye Juan El otro día Te quedaste tú A las puertas De contarnos Una anécdota Porque se nos había Acabado el tiempo Sí Y nos quedamos Todos con la intriga De qué es lo que Tenías que contar Te haría un resumen Merino Porque tú no estabas Pero es que no lo sabemos Ninguno Pero para ti es una historia Acojonante Bueno Es una historia Del viaje de videojuegos En el que casi muero La mayor borrachera De mi vida Y además Disney Me Fue mala Disney fue mala Desarrolla Disney fue muy mala A ver Esto estamos hablando Que fue hace un porrón de años O sea Puede ser A ver Fui a ver A Riga Capital De Carramomo Te he bajado la silla Sí Fui a Riga Capital De Letonia A ver Un juego De Black Rock Studios Que ya no existen Pero que son los que hicieron En el juego Que se llamó Split Second Que era de coches Que iban destruyendo A su paso el escenario Pues este era el Pure Que era un juego De quads En el que Estaba guapísimo Para 360 Y Play 3 Era un juego de quads En circuito En el que Habías saltos Súper locos Y hacías pues Piligranas A lo de Tony Hawk Para lo cual Nos llevaron Pues primero Nos presentaron Al Tony Hawk De los quads Así fue como Nos lo presentaron No tengo ni puta idea De como se De como se Ese pobre hombre Diciendo Vaya mierda Soy el Tony Hawk De los quads Pues el Tony Hawk De los quads Que cuando los quads Iban a ser Los próximos monopatines O sea Imaginaos Hubo una época Que sacaron El MTX Versus ATV No sé qué Claro Entonces era como Este señor Va a ser famosísimo En ese momento Pero bueno La primera parte Del viaje Fue que nos llevaron A las montañas De Riga Porque lo bueno De que tiene Riga Es que Las montañas Acaban en playa Entonces Es un paisaje espectacular Pues nos dieron Unos quads Potentes Potentes Como si fueran Del puto diablo Y nos dijeron Venga Iros para allá Así en Filica Pues Sin ningún tipo De instrucción Yo no tenía Yo no creo recordar Que tuviera Ni carnet de conducir Todavía Y me dan Un quad De 500 centímetros Cúbicos O sea Imaginad Me dio preparado Para que vienen curvas Total Que íbamos Nosotros Llegamos a la playa Después del campo De las montañas Esquivar Mil y una mierdas Y en la playa Nos dije Venga Acelerar Pues en esto Que en la playa Pues giré Y sabéis Que en el quad Es complicado Porque tenéis que colocar El cuerpo Para que Bueno Pues yo no contrapese Salí disparado Volando en la playa De ahí De boca En la arena Total Que lo siguiente Que veo Según gire la cabeza Fue un quad Dando vueltas De campana Hacia mí No Y cuando estas Son mis piernas La última vuelta Hace paz Y se queda aquí Y hace Y se para Estuve a nada De quedarme Superman O sea Tetraplegio Hostia Es que te caiga Un quad Poca broma Ahí volvían a hacer Y dije Bueno Pues hay que aprovechar La vida Que son dos días Total Que esa noche Disney Que era la distribuidora De Pure En ese momento Nos llevó A Había alquilado El reservado De la discoteca Más cara De Riga Que Por ende La discoteca Más cara De Letonia Que estaba En el ático Del edificio Más alto De toda Letonia ¿Vale? Hostia Yo era el único Español allí Total Me junté Con un montón De Periodistas Que eran Polacos Letones Hoy hay muchos Polacos En este podcast ¿Eh? Hay que decir Y empezamos A hacer un concurso De beber vodka ¿Vale? A partir de ahí La noche La noche Se empieza a difuminar Y empiezan A aparecer Flashes Pero lo siguiente Que recuerdo De vodka Tío Sí, sí Vodka con Red Bull Hostia Me tomé Me vi tomar Muchos vodka Con Red Bull Pero prácticamente Lo siguiente Que recuerdo Es como En un momento Acabamos de llegar Y me había tomado Un vodka Y ya de repente Estábamos diciendo Que quien quería Salir de fiesta Y Disney Nos llevó a un club De striptease ¿Vale? ¿Qué? Sí Esto es así Señor Disney Porque ya no quedaba Nada abierto No quedaba nada abierto Entonces Estábamos allí Pues un grupo De creo que recordar Que éramos Trece periodistas El Tony Hawk De los Quads Y yo Yo por aquellos tiempos Tenía menos dinero Que uno que se está bañando ¿Vale? O sea Y tú recordando Todo el rato La vida son dos días La vida son dos días Y tres vodkas Hoy podía haber muerto Hay que aprovechar esta mierda Pues debía tener en la cuenta No os exagero Como siete euros Nivel No puedo ni sacar Para irme en taxi Al hotel ¿Vale? Pero como estaba muy borracho Y la vida eran dos días Me daba igual O sea Al final Después de un buen rato En el street club En el que no pude Lanzar ningún billete Ni nada por el estilo Porque directamente No lo tenía El Tony Hawk De los Quads No por moral No por moral Por moral Que me digan Porque no lo tenía Sí El Tony Hawk De los Quads Que iba tan borracho Como yo O más Dijo Esto es una mierda Yo quiero follar Y Juan tuvo que hacerlo Ahí Y dice ¿Quién se viene a follar? ¿Quién? Y Mazo de gente Dijo Venga Yo 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 Total Que el Tony Hawk De los Quads Llamó a un A un megataxi De estos En Riga A las 700.000 De la mañana Y Y lo llamó Y llegó el taxi Se fue El Tony Hawk De los Quads A toda la hostia Al taxi ¡Vamos chicos! Y detrás fui yo De putas Sí Y detrás fui yo Sabiendo que no tenía dinero Me daba igual O sea que Al final No se apuntó nadie más Nos fuimos El Tony Hawk De los Quads Y yo De putas Total Que llegamos Al Al Puticlub Y estábamos allí El Tony Hawk Había No había nadie más Éramos los dos únicos clientes Porque O sea A lo mejor era un martes Una mierda así Súper turbia Y te imagino Pidiéndole a una señora Que fuma Cinco duritos Para volver a casa Por favor Señora Yo llegué allí Y está O sea Lo que recuerdo Que lo mismo Luego En la realidad Esto es completamente distinto Y las señoras Era un bar De señoras mayores Completamente respetables Que estaban jugando al bridge Pero No lo descartemos Total Que llegamos Y lo primero que hizo El Tony Hawk De los Quads Pues a qué había ido Pues se fue Con una señora Yo me quedé sentada En un sofá Y me traían todo el rato Muchos chupitos Y una señora Se me sentó Una señora Una chavala Se me sentó al lado Y yo la estaba Intentando convencer De que dejara Ese oficio Y se viniera Para España No lo sé El rescatador En canguralandia Yo a mí Te imagino Porque total No tenían Ningún dinero No podían O sea Los chupitos Me los daban Yo creo que era Jagermeister Porque Cada vez Era menos consciente De mis actos Total Había un Segurata Pero que me diga Como tres metros y medio Si yo soy alto Él lo era Mucho más Y mucho más ancho Que me hizo ir Tres veces al cajero Acompañándome Él Para demostrarle Que no tenía dinero ¿En serio? Sí Y como Total Al final Al final Se dio por vencido Volvía Algarito Tony Hawk De los Quads Al cabo De un rato Largo Pero llegó Llegó a ver O sea Que tú ponías Y que no tenías dinero Sí, sí, sí Esto fue así Pero como Había Ese día Había estado a punto De morir Me daba igual todo Y te dio un abrazo Después de ver Que tu cuenta Había grillos Dijo Que volvía Algarito Seguía hablando Con la Con la muchacha Y al cabo De un rato Dice Maburro Me quiero ir a dormir Total Que salí para afuera Del sitio Que no tenía Ni puta idea De dónde estaba Respecto a mi hotel Y estaba Tony Hawk De los Quads Dormido En un sillón En la entrada Esperándome Dios No lo sé Espera Si él estaba en la entrada ¿Tú dónde estabas? Pues dentro De lo que era el sitio O sea No sé Cuidado Cuidado Te folla Hay como un bar Y eso En el que las señoritas Pues se reparten Pues Sus futuros Posibles clientes La recepción Del folleteo Sí Total Que desperté Al Tony Hawk De los Quads Le hice pagarnos El taxi De vuelta Al hotel Ya no me acuerdo De nada Bueno Ya era difícil Lo jodido fue Que al día siguiente A las 7 de la mañana Nos teníamos que levantar Para volver a España Y lo siguiente A las 7 Igual eran ya a las 7 Y lo siguiente Y lo siguiente que recuerdo Es a la PR Doña Disney Que se fue evidentemente Muchas horas antes A la cama Estuvo en el hotel En el hotel este Del bar En el Tejao Estuvo 10 minutos Pues Recuerdo llamando Por teléfono Juan Te estamos esperando Desde hace media hora Vamos a perder el avión Y yo despertándome O sea Fue un momento De recoger Todo a toda leche Perdí cosas Me dejé ropa En la habitación O sea Fue terrible Me monté en el taxi Con la cabeza Por fuera del taxi Vomitando por el camino Porque esa Resaca terrible Pasando el control Con la cara blanca Como una Como una pared Y cuando estamos esperando Ya hemos pasado Todos los controles Me empiezo A sentir súper mal No de vomitar Sino de cagarme encima En ese momento Pues voy al baño Hecho La mierda más grande Que ha visto nadie En la Tierra En toda su vida Y cuando termino Me doy cuenta De lo último Que hice Y lo que se me olvidó hacer Antes de dormir Espera ¿Podemos adivinarlo? Sí Lavarte los dientes Puede ser Esa es buena No cambiar de ropa A lo mejor Voy a ir con Tony Hawk De los squats Acostarte con Tony Hawk De los squats Vale Pues no No habéis fallado Lo último que hice Fue echar un chorongo Muy jodido Lo último que no hice Fue limpiarme Entonces Guau O sea es imposible Que haya caído a limpiarte Con tantos pelos y señales Guau Entonces ¿Cómo lo que hice? O sea no me lo creo No me lo creo Esto con la historia Del corte del director O sea Con todo Dios Lo que hice fue Quitarme los gallumbos Hacerles una bola olorosa Meterlos en la En la En lo del agua Del váter Y allí se quedó Y me fui Sin gallumbos Allí se quedaron Y creo que desinfectaron Y allí empezó El coronavirus En realidad En Europa Cuando acabe el confinamiento Vamos a pillar un vuelo a Riga Vamos a ir a ese váter Tienen mi foto ahí Todavía No dejéis No, no, no Seguro que está Porque eres tan cabrón De tirarlo al retrete Y atascarlo No, no Al retrete No, no A la cisterna A la cisterna Lo metí en la cisterna Claro, claro ¿Por qué haces eso? Qué vergüenza Como el que esconde dinero En bolsas de plástico Como la pistola del padrino En el bar Me subí al avión Y tenía tan mal aspecto Que las azafatas Pidieron Dejarme una fila entera Para que fuera Tumbado Y me iban arropando Porque me iban tan jodido Tenía miedo De que te las follases también No te jode Todavía volvía mierda No te jode Me parece muy arriesgado Y muy valiente Teniendo diarrea Ir sin gallumbos Por la vida Bueno Un pantaloncito A lo mejor llevados En la maleta de mano El día anterior Estuve a punto de morir Iba sin nadie al volante Guau Guau Y el marido, señores Qué fuerte Fíjate La historia que me conquistó Cada día conociéndole Un poquito más, Inés Cada día un poquito más Me conquisto Mis orígenes Soy de Riga Y así salí del puticlub Así me Pues sí que me convenció Sí Oye, hablas muy bien El castellano La verdad Es Inesoba Por favor Ilumínanos ahora Con algo de luz Inés Por favor Te lo pido Vayamos del viaje Vamos un poco petados de tiempo Yo voy a empezar por un juego Se prepara un juego Vale Que como soy una persona decente Voy a dar los créditos A quien se lo he medio plagiado Que es mi colega Fede Es un beso enorme para Fede Y que Luego os dejamos su cuenta En la descripción del vídeo Que es Fede Arias Es muy cachondo Porque Fede es reportero De Madroño Y es gracioso De hecho Os insto a que visitéis su Instagram Porque hace todos los días Programas En directo En Instagram Muy cachondo La verdad Qué guay Y me hizo este test Y le dije Oye, tío Me ha gustado mucho ¿Puedo copiarlo? Y me dijo ¡Sí! Y yo Consiste en Tengo preparadas Diez carátulas Tenéis que adivinarlas Pero están un poco borrosas ¿Vale? Juan, no mires mi lista Vale Juan, no hagas trampas Juan, no puedes hacer trampas Porque tú eras Además No puedes verlo Aquí ¿Vale? Lo tengo que tapar Vale A ver ¿Cómo era esto? Qué nervioso Es un venido Vale Mario Bros 3 Sí, también ¿Lo veis, no? Sí Me ha cambiado esto Para que tú no puedas verlo Vale Mario Bros 3 ¿En serio, ya? Sí, sí Lo he dicho Hace un rato Además Pues sí Lo he dicho Al principio De la relación Correcto No hizo uno Porque claro Es muy mítico Los colores Cuidado Segundo Vale Eso iba a decir Es de Xbox Claro, es de Xbox El video Pero tú estás viendo algo ¿O qué? Me hagas trampas, Juan Ay, Dios Sí, sí Correcto No es uno Juan, no mires No mires Menino cero No, ni voy a aceptar ninguno Menino Blanco No, Black Ops Black Ops Black Ops 3 3, correcto ¿Qué dijo Juan? Black Ops solo Para PC Este es jodido, ¿eh? De PlayStation Lo que vas a ver ¿El Mediébil? Sí Casi El Mediébil 2 ¿Ah, sí? Sí, el Mediébil 2 Es verdad Claro, claro Cago con la madre Cago con la madre Uy Eh Esto Esto para Juan y para No Le paso ¿Qué? ¿Es de Gamecube? ¿Qué va? Esto es de Claro Ah Esto es cartucho bueno Cartucho bueno No, no Esto era CD Ah, esto era CD No, no Era CD ya Se gasa tú ¿Cuál es este? A ver, aquí Los Vikings 2 Claro, un tío Hostia Buena Juan Buena ¿Qué vamos? 2-2 Esto es un Dragon Ball Dragon Ball Pero Juan Eso A saber A saber Que tienen mil Dragon Ball Z Esperate DDS DDS, loco DDS Eso es fácil No sé cómo se llama el título DDS Dragon Ball Kart Origins Qué juegazo Qué bonita la portada Es preciosa Sí Podemos azul Game Boy Lo dicho yo primero Sí Hazte con todo Quedan tres, ¿eh? Uf No digas nada, Juan Tú no participas ya ¿Qué? Porque ganan Final Fantasy Final Fantasy Diez o siete Ocho El de Play 1 Ocho que se ha quedado Gusto Inés Ocho Pero te lo dejé en bandeja Estos dos son para ellos Se cagó Juan Es colaborativo Porque ahí lo dejé a tope En la bandeja Eh, Halo ¿Puede ser? Hostia Joder, no es muy buena Dios, estoy flipando yo Conmigo misma también, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y este? Parece un pie Parece una mano Es una mano Es difícil Y es el último ya Es una mano No lo sé No lo reconozco No me suena Haber visto esta carátula Sí te suena A ver, ¿sí? ¿Dragon Quest? No No Hollywood Monsters Hollywood Monsters Loco Sí Buena, buena, buena Digo que no participes Es no participes, cabrón Qué guay, qué guay El juego Me ha gustado mucho Ha molado mucho Puedo traer una pequeña sección de esto Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Y hacemos otra Es muy guay Me ha gustado un montón Y ahora Para la gente que esté escuchando esto Les recomendamos que vean el vídeo Porque es que Claro, esto es para Mola mucho el juego Si queréis el próximo día Que también lo hizo Fede Lo hago con bandas sonoras Pero Nuz no participa Me parece bien Jolín Qué guay Me ha molado un montón Pues yo tengo ya Para terminar Porque A ver Vale No digo nada Solo es Que este juego Fue menospreciado Y es un puto juegazo Juegazo Bugs Bunny Y Taz La espiral del tiempo Era cooperativo Uno se pedía Bugs Bunny Y otro se pedía Taz Ah no, este no juego ya Estoy completamente de acuerdo Era de mis juegos preferidos Desde la vida Era Era buenísimo Pero bueno Sí, sí, sí Sí, doy fe Completamente Era el de Perdido en el tiempo ¿No? Algo así era La espiral del tiempo Se llama Sí Y de hecho Alguna vez lo habíamos Alguna vez lo habíamos comentado Inés Que era de los juegos Que tenemos en común De infancia Total Que nos marcó un montón Es que era una pasada Una polla Una polla Y además Con buena educación Los personajes Vas pasando por Este es el principio Y vas pasando por De hecho Claro Estás en el principio Que es Greenwich Porque luego vas cambiando A diferentes Ubicaciones Ibas a ver también A Marvin El marciano Sí Es que estaban todos Es que era una pasada Y cuando esquivabas Al cazador Que tenías que meterte Debajo de la tierra Y ir haciendo surcos Joder Es muy guay Muy muy guay Siempre era Taz Que es mi favorito Qué guay Qué chulo Pues me gusta un montón Y ya para terminar Porque ya Ya llevamos Tiempo ¿No? Con el programa Sí Les voy a enseñar Ah, qué guay Esta era la hostia Esta era la hostia Sí, sí, sí Para terminar Que os voy a enseñar Lo que ya estoy intentando Hacer todos los programas Que es el gameplay mal En este caso No tenéis que adivinar Cómo continúa el gameplay Sino simplemente Enjoy Simplemente enjoy Os quiero enseñar Cómo suben y bajan Las escaleras En el Spiderman ¿Vale? Solo es eso Solo es que lo veáis Y lo gocéis Vale Compartir Veis la pantalla ¿Verdad? Perfecto pues ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa? Tienen mucho miedo ¿Están levitando? ¿Para qué necesitan escaleras Si no la están usando? Mira, 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 mira Solo era eso Grandioso Pero es gracioso Es muy gracioso Lo dan un puto peldaño Pues Muy bien Pues hasta aquí Como siempre Si tenéis algo Que queréis comentar O algo que os haya quedado ganas De decir Ah Nos hemos quedado todos Con ganas De hablar más Del Tony Hawk Y creo Que por debido respeto Deberíamos dedicar Un siguiente programa A hablar De ese Relanzamiento De los Tony Hawk Que hemos hablado ¿Qué? ¿30 segundos? Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Sí, siempre Se siempre le ha llamado Tony Hawk No sé por qué Tony Hawk Y Y hablar de ellos Y de poner Gameplay De los anteriores Y todo eso Y algunos juegos de skate Y compararlos Claro, efectivamente Hablar de juegos de skate Y tal Y ya está Pues que esto es todo Que esperamos Yo solo añadí Que se está emitiendo Este programa El día de mi cumpleaños ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y todos a las redes De Nes A decirles felicidades La vez que soy Los primeros En felicitarla Porque todavía Es Antes Porque estamos En la espiral de tiempo De Taz Y Bachman Pues Bueno, sí Ahora sí Pero El lunes Todos a felicitar A Inés Pues nada Putos Gamers Que paséis Muy buen día Y muy buena semana Y bendiciones milenarias Para todos ¡Hala! ¡Chao! Un besito ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!